No se deja que ha salido la envite, pero en vez de barnavo y de eso me motiva más Me importa que me rechace y que las flores me tire, me da igual Yo la pretendo y algún día se va a armar, ven que le gusta, no más que esa niña chula se da a desear La pretada, la pretada porque no suelta ni un beso, pero ya me dijo su amiga que la neta si le interesó Nada más que quiere que le batalle pa' ser su dueño La pretada, esa morra que me trae enamorado, me toque su puerta y no sale, de su ser me tiene bloqueado Pero que me siento a más de un compa le he preguntado, falta poco pa' que la vean a mi lado Manuel Reza, ha sido más claro, la alianza norteña Yo la pretendo y algún día se va a armar, ven que le gusta, no más que esa niña chula se da a desear La pretada, la pretada porque no suelta ni un beso, pero ya me dijo su amiga que la neta si le interesó Nada más que quiere que le batalle pa' ser su dueño La pretada, esa morra que me trae enamorado, me toque su puerta y no sale, de su ser me tiene bloqueado Pero que a lo haciendo a más de un compa le he preguntado, falta poco pa' que la vean a mi lado